El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, comenta que la política de Washington en las relaciones bilaterales carece de la intención de contar con los intereses mutuos y suele imponer su única opinión sobre todos los aspectos. Estados Unidos se cree el vencedor de la Guerra Fría, mientras que a su juicio Rusia como heredera del URSS, la perdió. Por eso suponen que Moscú debe obedecer a Estados Unidos como un socio subalterno, afirmó Sergei Ryabkov en una entrevista al periódico ruso Comersant. Según el funcionario, Estados Unidos descarta el mismo concepto de la existencia de los intereses nacionales de Rusia. Con el desarrollo de Rusia y su creciente influencia en los asuntos regionales e internacionales, esta discrepancia entre la percepción y la realidad por parte de Estados Unidos llegó a un punto crítico. Estoy seguro de que sin Crimea y Ucrania habría aparecido algún otro pretexto. Estados Unidos no quiere aceptar la realidad vigente. Este conflicto, de hecho, era inminente, comentó el viceministro. Estados Unidos utiliza la economía global como una forma de armas estratégicas, opina el funcionario. Las cuestiones de comercio, de las inversiones, del acceso a los mercados están sometidas a los objetivos geopolíticos. No tiene nada que ver con la economía de mercado. Es un arma para contener o atrasar a los países que no le gustan a Estados Unidos por cualquier razón, afirmó el viceministro. En cuanto a las sanciones estadounidenses, Sergey Ryabkov subrayó que nosotros no suspendimos ningún elemento de las relaciones bilaterales. Estados Unidos unilateralmente rechazó muchas formas de diálogo, incluyendo la Comisión Presidencial sobre los Asuntos Económicos. No creo que los lazos con Rusia no sean importantes para Estados Unidos, dice el funcionario, pero parece que la idea de la cooperación mutuamente beneficiosa cedió a un tipo de rabia geopolítica. De todos modos, la variedad de contactos entre los dos países es tan amplia que a menudo no solo es posible, sino que es indispensable, por ejemplo en las crisis regionales, el cosmos y la industria atómica. Rusia no intenta cerrar la puerta y poner el candado, pero no queremos que algunas ramas sufran solo por discrepancias en esferas completamente diferentes, afirmó Ryabkov.